...de que no puedo desistir, pues me hemos seguido... ...con huevos que nunca se acabó, como una noche eterna... ...que nunca amaneció... ...como olvidar... ...como es posible olvidar... ...con mi creceso te amar... ...y ahora tengo que gocear... ...algo más bello que jamás sentí... ...pero ahora sólo viene y tú... ...y me acuerdas de mí... ...y ahora sólo viene y tú... ...y me acuerdas de mí... ...seguimos con los temas... ...en un misterio... ...como es... ...y ahora mismo... ...o lo que me extraño... ...aciel de suelo... Vuelvo en este asunto y sin quererlo Yo nuevamente pienso cada vez un poco más En tu boca acá, imagino que comienzo a besar De los besos que te ligo Acuerdo conmigo, al lado que me vuelves Si tú salitas, tú es que yo en medio de luz me guiré Ahora suéltate su lado y a ti De los besos que te di, amor Acuerdo conmigo, al lado que me vuelves Aquí los tiernos son los que llevamos Los que nos senten, son los que nos llaman Estoy seguro que las noches te encuentras Y los labios son los que me vuelves De los besos que te di, amor Acuerdo conmigo, al lado que me vuelves Si tú salitas, tú es que yo en medio de luz me guiré Ahora suerte, quizá no lo tienes Estoy seguro que las noches te encuentras Y los labios son los que me vuelves Pasaron los años y yo no sabía Cuando te querían, hasta el día de mí El cuerpo me la hagas a sus ancestrais Y antes no nacías, antes de dormir A ver qué ironía, tú fuiste a la mía Hoy que estás con otro, miras que sufrí y yo en vivo Y mis fantasías me arruinan, mi fe serpendería, no vengan y nada que resulta prohibida. Y mis fantasías me arruinan, mi fe serpendería, no vengan y nada que resulta prohibida. Y mis fantasías me arruinan, mi fe serpendería, no vengan y nada que resulta prohibida. Y mis fantasías me arruinan, mi fe serpendería, no vengan y nada que resulta prohibida. Y mis fantasías me arruinan, mi fe serpendería, no vengan y nada que resulta prohibida. Y mis fantasías me arruinan, mi fe serpendería. Y mis fantasías me arruinan, mi fe serpendería, no vengan y nada que resulta prohibida. Y mis fantasías me arruinan, mi fe serpendería, no vengan y nada que resulta prohibida. Y mis fantasías me arruinan, mi fe serpendería, no vengan y nada que resulta prohibida. Y mis fantasías me arruinan, mi fe serpendería, no vengan y nada que resulta prohibida. Y mis fantasías me arruinan, mi fe serpendería, no vengan y nada que resulta prohibida. Y mis fantasías me arruinan, mi fe serpendería, no vengan y nada que resulta prohibida.